Un sofá rojo carmín, ese es el título del libro que abría ayer la programación de la Feria del Libro 2023 a la que acudía numeroso público. Joana Jiménez es su autora natural de Villafranca de los Barros. Se considera una apasionada de la literatura y de la novela romántica en particular. Su vínculo con la escritura le viene desde muy pequeña. A mí siempre me ha gustado redactar y a lo mejor he hecho pequeños cuentos, pequeños relatos, cortitos, pero siempre para casa. El año pasado, el verano pasado, empecé a leer mucho y después de leer tanto pensé, no voy a ser yo capaz de hacer yo una historia mía y así empezó a subir los primeros capítulos. Se lo enseñé a una prima mía, a mi abuela, le iba gustando y seguí, seguí hasta que lo he terminado. Con esta obra se estrena en el mundo de la literatura. Este es el primero que escribo y el primero que publico. La primera vez lo presenté el 28 de abril en Almendralejo, que es donde yo resido. Esta novela romántica es todo ficción según su autora, no tiene nada de autobiográfico. Bueno, pues el libro sobre todo trata de un tema romántico, es una novela romántica, tiene también un poco de erotismo, tiene bastante intriga porque ella tiene un pasado ahí un poco que le persigue, entonces también tiene un poco de intriga y algo cómico también, hay algunos personajes que son un poco más cómicos, entonces tiene un poquito de todo. Además he intentado no poner ningún lugar específico, bueno, solamente sí que sale un lugar específico porque se van a Londres, pero luego no he querido poner ningún pueblo, ninguna ciudad ni nada para que nadie se sienta ni identificado, ni ofendido ni nada porque ahora tenemos la piel muy sensible. Redactado además en tiempo récord. Pues unos seis meses, cinco, cinco meses más o menos, y a ratito solamente, que no es decir me siento y estoy a lo mejor un par de horas, o sea que es a ratito. Con muy buena crítica. Pues que le ha gustado mucho, que le ha gustado porque además se lee muy fácil, tiene mucho diálogo y es una historia cotidiana que nos puede pasar a cualquiera, entonces a todo el que con el que ha hablado, que se ha leído, le ha gustado mucho. Joana proyecta ya una segunda parte. Además el libro va a tener una continuación, tiene una segunda parte que está en proceso y luego, si Dios quiere, seguiremos. Como último consejo. Pues nada, el mensaje es que lo lea a toda la gente que pueda y que la gente lea lo que sea, porque lee, abre la mente y es otro mundo. Tras la entrevista previa a la presentación, Joana hablaba con Eli Grajera, bibliotecaria, y con el público asistente acerca de esta obra. Algunos vecinos iban con los deberes hechos, habían leído la novela y manifestaron que les había encantado. Una presentación que abre la intensa semana de actividades que conforman la programación de la Feria del Libro de este año.